hola hola amigos buenas tardes como están en esta ocasión les quiero enseñar cómo hacer una tarjeta para regalar en un cumpleaños o para hacer una invitación de cumpleaños o para hacer un recuerdo de algún aniversario y ustedes le ponen lo que ustedes quieran si es una tarjeta para cumpleaños pues aquí le ponen las felicitaciones si es un recuerdo para un aniversario pueden poner aquí una foto de la pareja o la foto del niño del que van a hacer el cumpleaños yo no sé lo que ustedes quieran poner por atrás le van a pegar el listón en este caso el listle yo lo pegué con silicón después lo cierran de esta manera lo van a cerrar vamos a estar usando papel dorado y este amarillo tijeras resistol de barra y un listón amarillo para que queden estas tarjetitas así una hoja entera la vamos a doblar en 4 después vamos a cortar si es la que va adentro vamos a apartar un cuadrito y si es la dorada vamos a hacer cuatro círculos los vamos a doblar a la mitad exacta voy a dejar estos porque yo ya tengo recortados los que yo voy a ocupar vamos a medir porque no está no está exacto este cuadro lo que vamos a hacer es ir midiendo vamos a poner porque lo que quiero es sacar el cuadrado que va adentro entonces lo que yo voy a hacer es recortar aquí más o menos aquí ponemos el tercero recortamos aquí y ponemos el cuarto entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar y amigos iba a utilizar este resistol pero este papel es demasiado grueso entonces si me lo va a pegar pero me va a quedar muy sencillo casi casi que se va a venir despegando le voy a poner silicón aquí tengo el silicón le vamos a poner poquito también o mucho porque no queremos que quede este ese borde demasiado grande así ya va quedando este lo que vamos a poner lo que vamos a poner así lo que vamos a poner a la mitad así y pegamos el siguiente vean que fácil se va a despegar porque el siguiente lo vamos a poner así lo había olvidado yo que este lo tenía que meter aquí entonces el que sigue lo vamos a meter ahí y luego le ponemos por acá les digo va a ser poco no demasiado porque no nos va a quedar así este me salió un poquito voy a tratar de quitarlo pero ahí quedó si ven que es necesario le pueden poner aquí porque les digo a veces el silicón pega demasiado rápido a veces no entonces así les va a quedar lo vamos a cerrar así que quede igual que acá y ahora sí lo que hacemos si queremos verdad es ponerle el listón lo pegan aquí adentro le pueden poner una dedicatoria le pueden poner una foto le pueden este poner los datos de una invitación si lo quieren usar como invitación en este caso yo le voy a poner una foto y así va a quedar para que no esté tan largo lo voy a cortar un poco entonces este va a ser el resultado final de estas lindas tarjetas esta tiene la foto como les mostré vean que bonita quedó disculpen a los que eran así que ahí les dejo espero les haya gustado les mando muchos saludos y un abrazo y los espero muy pronto en un nuevo video y los que nos vemos en el video y los que nos vemos en el video ¡Gracias!